Me veo copetuda así tipo John Travolta. Alejandro Alvarado, Ulises Galindo, Cari Pérez, Carlos Antonio Guerrero López, Osvaldo Sánchez, Marquito Ruiz, Direkin Maravilloso, Miguel Ángel Reyes, Nacho Herrera y Alex Sánchez. Vamos a pintarnos las uñas todos juntos. Bueno, los niños no. En este video vamos a ver cómo podemos hacernos un manicure nosotras mismas y con las cosas que tenemos básicas en nuestra casa. Las dejo con el video y les mando un beso. Adiós. Bueno muñecas, pues manos a la obra. Se supone que tenemos así nuestras uñas, unas ya despintadas o feonas. Así que vamos a tomar un algodón y un poco de acetona y vamos a despintarlas todas. Cuando tengas tu algodón así ya todo manchado de tu esmalte, toma un cortaúñas y con el ganchito que tiene vas a retirar o levantar toda la cutícula que tengas. Todos los cortaúñas lo traen así que no te preocupes. Cuando esté listo vamos a tomar unas de esas alicatas que son especiales para las manos de nosotras las mujeres y que son súper delicadas. Con estas vamos a cortar toda la cutícula que levantamos antes y los pellejitos y partes duras de nuestros deditos. Ten mucho cuidado de no cortarte porque es horrible y te va a doler muchísimo. Así que ten cuidado y hazlo tranquila. Al terminar te quedarán algo así tus uñas. Después de esto yo tomé una de estas limas que son de cuatro pasos en donde vas a quitarle los feos a tus uñas, les vas a dar brillo y todos los residuos feos se van. El paso uno lo pasé sobre todas, todas, todas mis uñas. Es como si las limaras pero por arriba. Lo mismo hice con el paso dos. Y con el paso tres y cuatro hice lo mismo. Al terminar quedarán muy muy brillositas. Ahora tomaremos una lima de estas comunes y corrientes y vamos a darle forma a nuestras uñas. Yo lo hice en cuadrado. Pero no te preocupes si no tienes el mismo largo de tus uñas. Una se me rompió y no me quedó tan bien. Después de esto tomaremos un poco de glicerina. Y si no tienes glicerina puedes utilizar un poco de aceite de almendras. Y vamos a frotar muy bien nuestras manitas. Se ven súper sanas. Ahora solo resta escoger tu barniz favorito y un brillo. Haz de cuenta como que no viste que se me cayó ahí en mi cama. Ya que las tengas secas vamos a utilizar el brillo y pondremos una capa. Y listo, tienes tus uñas. Y estas te duran alrededor de dos semanas. Adiós muñecas.